¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo la continuación de la serie Juegos que no conocías de Roblox, ya que la última que saqué fue hace más de un mes y ya tocaba una continuación. Muchos de estos juegos son bastante poco conocidos, del estilo de que no llegan ni a 100 personas, pero yo creo que igualmente les vais a disfrutar mucho y quién sabe, a lo mejor conseguimos revivir algún juego de la lista. Además chicos, deciros como siempre que los juegos de este top no tienen una temática concreta, cada uno es de un estilo diferente, así me aseguro que a algunos os gusta seguro. Así que chicos, no voy a alargar más la introducción y vamos con el top. Número 5, Glass. Y en el puesto número 5 os traigo un juego de un solo jugador, y aunque sí que es verdad que es bastante corto, merece mucho la pena jugarlo. Fijaos si el juego es corto, que se puede completar en menos de 2 minutos si te pones en modo Speedrunner. Glass es un juego en 2D en el que iremos avanzando por diferentes pantallas, 4 pantallas de tutorial y 15 pantallas de juego. En estas pantallas deberemos avanzar eliminando a los enemigos, y aunque a primera vista parezca fácil, con solo recibir un tiro morirás, y tendrás que intentarlo de nuevo, de ahí el nombre de Glass. Tu personaje es muy frágil, bueno, los enemigos también, y tendrás que pasar los niveles de forma perfecta si quieres seguir avanzando. La gracia de este juego es completarlo en el menor tiempo posible, y además si puedes morir, aunque hay algunos trucos para ahorrar tiempo en vuestro Speedrun, como por ejemplo estos que estáis viendo. Me gustaría saber, si probáis Glass, cuál es vuestro tiempo y cuántas veces habéis muerto. Yo la primera vez me costó 9 minutos y 40 muertes. Sí, la verdad es que un poco penoso. Pero ahora la verdad, después de jugarlo un par de veces, ya he mejorado bastante mis tiempos. Así que pasando con la puntuación, Glass se va a llevar dos cianuts en diversión. La verdad es que es un juego muy muy corto. La gracia de Glass es ir mejorando tus tiempos e ir completándolo sin morir, pero si solo lo quieres jugar una vez, no te va a dar más de 10 minutos de diversión. Y en cuanto a la estética del juego, es muy simple y minimalista, que no quiere decir que sea mala. Me recuerda bastante a cuando jugaba Vector en el Facebook, con lo que se va a llevar dos cianuts y medio en decoración. Con lo que contando todo esto, Glass se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Floppy Fighter. Y en el puesto número 4, os traigo una copia de un juego bastante conocido, llamado Gank Beast. La verdad es una pena que Floppy Fighters tenga tan pocos jugadores, ya que normalmente tiene 20 jugadores más o menos. Y es una pena, ya que es un juego de lucha muy pero que muy divertido, en el que deberemos eliminar a otros jugadores noqueándolos, agarrándolos y tirándolos al vacío. Para ello simplemente utilizaremos el clic izquierdo y clic derecho del ratón para agarrar a los jugadores. Y todo esto dará lugar a momentos muy divertidos como estos. Tranquilo compañero, sé cómo ganar esta partida. Me voy a llevar al último del equipo rojo conmigo al vacío. Ven para acá, que aquí morimos todos. No, 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 suéltame, suéltame, suéltame. No, 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 suéltame, 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 que me sueltes, no, 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 no quiero morirnos. En cuanto a los modos de juego, Floppy Fighters cuenta con modos de juego de equipos, modos de juego individuales y modos de juego en los que entre todos los jugadores tendremos que derrotar a otro jugador el cual está mamadísimo. Además de todo esto, también hay modos en los que utilizaremos distintos objetos, como pistolas o escudos antidisturbios, y en cuanto ganemos un juego se nos dará una estrella, y el primero en conseguir tres estrellas se llevará la victoria. Así que pasando con la puntuación, Floppy Fighters se va a llevar tres y a noche y medio en diversión, las peleas en este juego son muy divertidas, y la variedad de modos de Floppy Fighters junto con los distintos mapas que tiene hacen un juego muy divertido, lo único malo es que como dije antes, está un poco muerto, con lo que sería una buena idea intentar revivirle. Y en cuanto a la estética del juego, este juego tiene una estética simple pero muy llamativa, lo único malo es que para conseguir skins solo lo puedes hacer con Robux, con lo que tendremos que jugar siempre con la apariencia del noob. Así que se va a llevar tres y a noche en decoración, con lo que deja a Floppy Fighters con el cuarto puesto en el top. Número 3, Boom. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que me recomiendo un suscriptor, que desde aquí te doy mil gracias y te mando un saludo, ya que no lo conocía y está muy divertido. Boom es un juego de supervivencia en el que se enfrentarán el equipo de los humanos, cuyo objetivo es sobrevivir hasta que se acabe el tiempo, y el equipo de las bombas, cuyo objetivo es acabar con todos los humanos. ¿Te vienes a matar humanos? Y para ello tendrás que autodestruirte, sé que no suena bonito, pero es bastante gracioso cuando lo juegas. Antes de empezar la partida hay un modo de construcción, en el que todos los jugadores empezarán a construir fuertes y lugares donde sobrevivir a las bombas. Aunque eso sí, puedes estar construyendo y que luego te toque estar en el equipo de las bombas, y entonces habrás construido un fuerte para que luego lo tengas que romper. Como humano puedes enfrentarte a las bombas, de forma predeterminada tienes una espada de madera, pero cuando vayas consiguiendo monedas te puedes comprar un arma mejor en la tienda, como por ejemplo un rodillo de amasar. Niño, ¿has hecho la tarea? No. ¿Cómo que no? Ven pa' acá, hombre. En caso de que te toque ser una bomba, tendrás que eliminar a los humanos haciéndote explotar, y si consigues eliminar a alguien, este se convertirá también en una bomba, y en caso de que todos los humanos mueran y se conviertan en bombas, entonces será una victoria para las bombas. Pero en caso contrario, si se acaba el tiempo y ha sobrevivido algún humano, entonces será victoria para los humanos. Así que pasando con la puntuación, Boom se va a llevar 4 Yanuts en diversión, ya que es un juego de supervivencia de lo más divertido. Estoy seguro de que no te vas a cansar de explotar al lado de otros jugadores o de acabar con las bombas. Y en cuanto a la decoración, Boom tiene un estilo bastante sencillo, el mapa es muy simple, y los bloques que colocamos también son muy sencillos. Además de deciros que podéis comprar nuevos bloques en la tienda, así que en cuanto a la decoración, Boom se va a llevar 3 Yanuts, con lo que deja a Boom con el tercer puesto en el top. Número 2, The Labyrinth. Y en el puesto número 2 os traigo otro juego que me ha recomendado un suscriptor, que desde aquí también te doy mil gracias y te mando un saludo, ya que este juego tampoco lo conocía. The Labyrinth, a grandes rasgos, es un MMORPG no lineal. No, ahora en serio. The Labyrinth es un MMORPG que está basado en la película Maze Runner, ya que además de tener todos los aspectos de un MMORPG, tenemos por así decirlo una zona hostil del juego, que es un laberinto, del cual deberemos escapar. Dentro del laberinto encontraremos puzles, en los que podremos encontrar un buen botín, también encontraremos enemigos, trampas e incluso bosses. Y en cuanto a la manera de escapar, podéis buscar guías de cómo escapar, aunque yo os digo que el laberinto cambia según el server en el que estéis, ya que se genera de manera aleatoria, con lo que hace más difícil el poder escapar. En cuanto al aspecto de MMORPG, en este juego podemos talar árboles y picar minerales, los cuales nos servirán para poder mejorar nuestras armas y herramientas. Pero ya os digo que no perdáis el tiempo picando los mejores minerales desde el principio, ya que vais a tardar en picarlos una eternidad. Es mejor empezar por lo básico, mejorar vuestras herramientas, y a medida que subís de nivel, ya podréis ir a por minerales y madera más avanzada. Además de todo esto, The Labyrinth cuenta con una opción para hacer clanes y combates PvP, con lo que le añade más diversión al juego. Así que pasando con la puntuación, The Labyrinth se va a llevar 4 Yanuts y medio en diversión, ya que este juego no es el típico MMORPG. La idea de escapar del laberinto, y que además haya puzles y enemigos, hace que le dé mucha diversión al juego. Y en cuanto a la decoración, se va a llevar 4 Yanuts, ya que tiene una buena ambientación y unos buenos gráficos. Con lo que contando todo esto, The Labyrinth se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Dawn of Aurora. Y el primer puesto del top se lo lleva a un juego que combina la supervivencia y el roleplay. Dawn of Aurora se sitúa en un páramo desolado donde quedan los restos de una civilización, la cual ha ido desapareciendo debido a las guerras y los experimentos fallidos. Una vez empieces a jugar, tendrás que elegir entre ser un marginado o ser parte del equipo del FEAR, ya que las otras 4 opciones debes tener un nivel de reputación más alto o más bajo. Y como empiezas con 0 de reputación, deberás escoger entre las 2 primeras opciones. Como marginado, deberás intentar conseguir tu pasaporte para entrar en Aurora, ya que literalmente vives en un vertedero, donde tendrás que combatir infectados debido a la radiación. Cuando consigas ser ciudadano de Aurora, podrás buscar trabajos, para así empezar a ganar reputación y más riqueza, y así dejar atrás la mala vida que llevabas antes. Por otra parte, como miembro del FEAR, tu misión será permitir que los inmigrantes entren a Aurora si tienen su pasaporte y no llevan nada ilegal encima, como por ejemplo armas o munición. En cuanto a los otros roles, tenemos criminales, cuyo objetivo será sobrevivir a base de cometer crímenes, el rol de prisionero, que es el exado que tendrás si te pillan como criminal, cuya misión será cumplir la condena o intentar escapar, y por último ser miembro de la Resistencia, que estará disponible próximamente en las siguientes actualizaciones, para la cual necesitaremos una reputación muy negativa, y nuestro objetivo será tomar la ciudad. Así que pasando con la puntuación, tanto en la diversión como en el apartado gráfico, Dawn of Aurora se va a llevar a Elianus de diamante, la diversión de progresar en el juego, el roleplay y la gran ambientación, hace que sea un juego de lo más entretenido, lo único malo es que a algunas personas les puede dar un poco de lag, con lo que le vamos a quitar un punto en pureza a este Elianus de diamante, pero esto no va a cambiar que Dawn of Aurora se quede con el primer puesto del top. Y bueno, esto ha sido el top. Como siempre, espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy, podéis comentar cuál ha sido vuestro favorito, y si conocéis algún juego poco conocido que no haya aparecido en el top, lo podéis comentar también. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un buen like y comentar qué te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!